Cada voz que les haya dicho no lo lograrán, será silenciada. Escritores de la libertad En una época de Estados Unidos en la que predominaba el racismo y las peleas entre pandillas de asiáticos, latinos y afroamericanos, conocemos a Eva. Una adolescente que se introdujo al mundo de las pandillas después de que su padre fue encarcelado injustamente. También notamos lo común es que son estas peleas, un día que de camino a la escuela una banda de asiáticos atacan a Eva y a su novio. Nos matamos por la raza, orgullo y respeto. Por otra parte conocemos a Erin Growell, una maestra que solicitó trabajo en la preparatoria Wilson debido a que está interesada en su programa de integración voluntaria. El cual junta a estudiantes de diferentes nacionalidades en un mismo salón de clases con el objetivo de fomentar la tolerancia y el respeto. Pero esos objetivos están muy alejados de la realidad ya que el mismo patio de la escuela se divide entre las diferentes culturas. Además de que a los salones destinados a poner en práctica el programa son enviados los alumnos más problemáticos de la escuela. Y para variar ningún profesor tiene el mínimo interés de prestarle atención a estudiantes que no sean americanos. Esta clase racista tiene personas que parecen una imitación de criminales. ¿Sabe que eso que dijo es muy prejuicioso? Al pasar los días notamos como Erin no logra que sus estudiantes se lleven bien ni se interesen en estudiar. Al mismo tiempo que su padre le cuestiona el que esté dando clases en una cárcel ya que él cree que tiene la capacidad de hacer algo mejor. Desperdicias tu talento en personas a las que no les importa la educación. Al otro día Eva mete a su pandilla a la escuela para saldar cuentas por lo ocurrido con los asiáticos provocando una confrontación entre todas las pandillas. Pero la situación no terminaría ahí pues más tarde camino a una fiesta el novio de Eva se encuentra al afroamericano con el que peleó e intenta dispararle. Pero desafortunadamente falla y mata a uno de los asiáticos. Como Eva se queda en el lugar al ser interrogada por la policía le echa la culpa al afroamericano ya que su padre le inculcó el ideal de nunca traicionar a su gente. Además en la escuela los directivos intentan que el tema se evada a toda costa. Nuestra política es no discutir el tema dentro del aula. Ese día mientras daba su clase uno de los alumnos empieza a difundir un dibujo burlándose de uno de los estudiantes afroamericanos. Por lo que Erin les empieza a contar acerca de la pandilla más famosa de la historia. Que surgió gracias a dibujos similares burlándose de las largas narices de sus enemigos. Con el objetivo de que la gente los viera de la misma forma que ellos. Hasta que un día un hombre se aprovechó y dirigió todo ese odio logrando desaparecer a sus enemigos. Causando lo que a día de hoy conocemos como el holocausto. Todo inicia con una caricatura así. A los investigadores no pareció gustarles la historia. Por otra parte Eva le menciona que no conoce la manera en la que viven. Y le cuestiona el por qué deberían respetarla. Haciendo alusión a que los blancos siempre quieren el respeto de otros sin ganárselo. Al mismo tiempo que demuestra el odio que les tiene. He visto a policías dispararle a un amigo por buscar en su bolsillo. Uno de ellos le menciona que es imposible que los comprenda. Ya que viven sobreviviendo día a día con la única intención de morir por los suyos. Y así ser recordados con respeto. Pero la maestra les explica que una vez que mueran simplemente serán olvidados. Y se terminarán convirtiendo en comida de gusano. Porque lo único que dejaron plasmado en el mundo es esto. Cuando la maestra ve que sus estudiantes saben más de balaceras que del holocausto. Se le ocurre llevarles unos libros para apoyar su aprendizaje. Pero la encargada se niega a prestarle libros a ese grupo ya que siempre los maltratan. No lograrás obligar a una persona a querer educarse. Debido a la negativa de la bibliotecaria le pide ayuda a Brian. El profesor de estudiantes distinguidos. Pero vemos que Brian está en contra del programa de integración. Y de esos estudiantes en general. Y no estás calificada para emitir juicios sobre los maestros que deben sobrevivir aquí. Al otro día, Erin decide hacer un juego. En el que los estudiantes dan un paso al frente en caso de identificarse con una situación. Y ahí mismo notamos las difíciles vidas que llevan esos adolescentes. Teniendo en su mayoría parientes en la cárcel. O amigos muertos por peleas de pandillas. Y después de brindarle respeto a esos amigos. Les entrega una libreta. En la que les pide que diario escriban acerca de su presente o su pasado. Y que en caso de que quieran que la maestra lea lo que escriben. Dejen su libreta en el casillero. Les agradezco mucho. Días después en la junta de padres. Vemos que nadie del grupo de Erin asistió. Pero su ánimo cambia cuando ve que todos los estudiantes. Le dejaron su libreta. Y ahí mismo conocemos un poco de sus historias y sentimientos más profundos. Como por ejemplo de Brandy. Quien junto a su mamá era golpeada por su padre. Hasta que este los abandonó dejándolas en las calles. Y entre muchos otros. También conocemos la historia de Marcus. Quien de pequeño perdió a su mejor amigo. Luego de que este no supiera manejar un arma. También fue inculpado de ese crimen. Por lo que fue enviado al reformatorio. Y a partir de ahí. Pasó de una prisión a otra. Convirtiéndose en un soldado de las calles. Cada día pensaba. ¿Cuándo seré libre? Erin al darse cuenta que la escuela no la apoyara. Decide buscar un segundo trabajo. Para comprarle material a sus chicos. Además para conseguir el permiso de leerles un libro de pandilleros. Y llevarlos de excursión. Decide ir directamente con el consejo. Mencionando que los gastos saldrán de su bolsillo. Y demostrando de paso su inconformidad. Con cómo se está llevando a cabo el programa de integración. Nadie les ha ofrecido la oportunidad de expandir sus ideas. Erin logra convencer al miembro del consejo. Además de que consigue un tercer trabajo en un hotel. Para que le salga más barato el hospedaje de la excursión. Pero cuando su esposo se entera de esto. Se molesta bastante. Tú. Ni pediste mi opinión. Creo que no volveremos a verlo más. Erin lleva a sus estudiantes. Al museo de la tolerancia. Donde estos aprenden un poco de lo que vivieron los judíos. Durante el holocausto. Además al finalizar el recorrido. Los invita a cenar al restaurante del hotel en el que trabaja. Donde preparó unas pláticas con sobrevivientes del holocausto. Perdió a toda su familia en los campos de concentración. Después de esta cena. Notamos como todos los estudiantes. Tienen un completo cambio en su comportamiento. Y en el siguiente semestre. Con el grupo más unido que nunca. Erin hace una actividad. En la que les pide que tomen una bolsa. Con los libros que leerán ese año. Y de paso que tomen una copa. Para brindar por el cambio. Y entonces pienso. Que la maestra Gruguel. Es la única persona que me hizo tener esperanza. Por otra parte conocemos a Victoria. Una alumna aplicada. Que cansada del racismo de su profesor. Solicita cambiarse a la clase de la maestra Erin. Ya que quedó conmovida. Con lo mucho que el grupo quiere a la maestra. Pero esto no se lo toma nada bien el maestro Brian. Los estudiantes distinguidos son míos. Así es el karma. Los estudiantes empiezan a leer el diario de Ana Frank. Y una vez que terminan el libro. A Erin por idea de Marcus. Se le ocurre que cada estudiante. Le envíe una carta a Mip Gis. La mujer que ocultó a la familia de Ana. Pero sus estudiantes. Completamente inspirados. Le proponen hacer algunos eventos. Para reunir fondos. Con el objetivo de llevar a Mip Gis a la escuela. Cuando venga Mip Gis. Podría ser quien la escorte. Después de un arduo trabajo. La maestra Erin consigue llevar a Mip Gis a la escuela. Quien les cuenta acerca del día. Que los soldados descubrieron. Donde estaba escondida Ana Frank. Al mismo tiempo que les menciona. Que ella no fue una heroína. Simplemente hizo lo correcto. Y que muchas veces. El solo hacer lo correcto. Puede ser el inicio. Para generar. Un gran cambio. Sus caras están grabadas. En mi corazón. Al pasar el tiempo. Eva es llamada a testificar. Por lo ocurrido con el asiático. Por lo que sus padres. Le continúan diciendo. Que debe proteger a su gente. Pase lo que pase. Pero Eva. Inspirada por las lecciones de su maestra. Y las palabras de Mip Gis. Decide. Decir la verdad. Paco lo hizo. Hiciste una gran elección. Por este motivo. Los latinos sacan a Eva de su pandilla. Además de que deberá irse a vivir un poco lejos. Por lo que la maestra Erin. Le promete que la llevará hasta su casa. Al finalizar las clases. Mientras tanto. Marcus también inspirado. Decide dejar las pandillas. Y volver a su hogar. Quiero cambiar. No lo lograré solo. Al pasar el tiempo. El salón de la maestra Erin. Que prácticamente se convirtió en una familia. Se vuelve uno de los mejores grupos de la escuela. Pero debido a lo ausente. Que estuvo Erin durante todos esos meses. Su esposo. Decide abandonarla. Creo que lo que haces es noble. Estoy muy orgulloso. El hermano de uno de sus alumnos. Llamado André. Es condenado a cadena perpetua. Por lo que André. Tras haber perdido la esperanza. Decide auto evaluarse con una F. Pero la maestra decide hablar con él. Mencionándole. Que no le permitirá fallar tan fácilmente. Sé quién eres. Y no eres un fracasado. Cuando los alumnos descubren. Que la maestra Erin. Por órdenes de los directivos. No les podrá dar clases el siguiente año. Muestran su inconformidad. Por lo que la maestra. Decide hablar nuevamente. Con uno de los consejeros. Pero al ver la negativa. De los demás profesores. Este le consigue una junta. Con todo el consejo. Y antes de recibir su respuesta. La maestra habla con sus alumnos. Mencionándoles que con o sin ella. Deben continuar su camino. Y que está segura. De que todos y cada uno de ellos. Si se lo proponen. Podrán cumplir sus sueños. Estaremos juntos en el siguiente año. Y en el avanzado. Y finalmente. Como proyecto terminal. La maestra consigue que un empresario. Done computadoras. Para que todos sus estudiantes. Traspasen la historia que escribieron en sus diarios. Y de esta forma. Contarle al mundo. Todo lo que el grupo de alumnos. Del salón 203 vivió. Con un libro. Al que los estudiantes titularían. El diario. De los escritores. De la libertad. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like. Y suscribirse. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y en caso de que no los vea. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.